La gimnastas Evelyn Robles y Brianna Curlango del nivel 1, Elena Lizárraga, Jade Thomas, Ana Sofía Cortés y Paulina Pacheco del nivel 2, junto con Camila Guzmán, Natalia Guzmán, Naomi Burgueño, Jimena Barnett, Stacy Barnett, Nisbet Gómez y Marta Mendoza, son las que representarán a Nogales en la séptima edición de la Copa Olímpica de Gimnasia Artística, que se llevará a cabo en la ciudad de Hermosillo del 25 al 28 de febrero. A este evento asisten gimnastas de los diferentes estados de la República en las categorías principiantes, intermedios y avanzados. También habrá clubes de las diferentes ciudades de Sonora, sumando así casi 500 atletas en esta copa que realiza César Valenzuela, coordinador general del evento. En conferencia de prensa, Valenzuela Gómez destacó la función de gala a celebrarse el sábado a las 7 de la tarde con la presencia especial de Kevin Cerda, quien dará una exhibición como parte de su preparación hacia su actuación en el Proolímpico de Gimnasia, a realizarse en Río de Janeiro, Brasil, donde buscará el anhelado pase olímpico. Las hijas de Liu Pérez vienen de participar en un torneo internacional en Phoenix, Arizona y continúan con el fogueo durante todo el año. Hay varios prospectos en esta disciplina que día a día buscan mejorar sus técnicas en la Academia Municipal de Gimnasia de Nogales. Para Deporte Guinda, Juan Brito.